Buenos días a todos y todas. En nombre de nuestro país y nuestra comuna, siendo las 9.36 de la mañana, damos por iniciar la sesión de Consejo Municipal. Buenos días. Buenos días. Punto número uno de tabla. Aprobación de actas anteriores. La acta número tres, que se llevó a cabo el 21 de enero del 2021. La acta número cuatro, de la sesión del 26 de enero del 2021. Y la acta número cinco, el de 2 de febrero del 2021. Todas fueron enviadas oportunamente a los concejales para su revisión y análisis. Bien, gracias. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien quiere acotar algo en las actas entregadas? De lo contrario, pasemos a votar. Concejales, por la aprobación de las actas anteriores, ¿votos a favor? Yo apruebo. ¿Alguien vota en contra? Apruebo. ¿Alguien se abstiene? No, entonces todos aprueban, ¿sí? Sí, sí. Gracias, gracias, gracias. ¿Dónde está? Don Ernesto, ¿estás? Ahí está. Ah, hay algo que está haciendo. Interferencia. Sí, sí, estoy. Estoy, estoy. Ya. 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 Nos saltamos al punto número tres, que es aprobación, modificación número dos del presupuesto municipal vigente. Bien, se puso la palabra para alguna consulta o intervención en este punto. Concejales, está levantando la mano. Presidente, yo nuevamente quiero hacer un reclamo con respecto a la información. La información llegó hoy día en la mañana con respecto a este punto. Yo debería de votar que no, pero tratándose de la importancia de la modificación, porque estos son fondos que se están aprovechando para cancelar las jubilaciones de los funcionarios, voy a votar que sí. Pero quiero dejar claramente establecido que la próxima vez, sea el tema que sea, voy a votar que no. No, no puede ser que la información llegue el mismo día del consejo. Eso es todo, presidente. Natalia, está el director de CEPLA acá. Director, buen día. Sí, adelante. Buenos días, señores concejales. Solo aclarar que los antecedentes se enviaron con bastante anticipación a los correos que nosotros tenemos consignados. Vamos a revisar en el caso del concejal Enmo que pasó. Pero si no hay ningún otro concejal que haya tenido algún problema, me parece curioso. Lo vamos a revisar y le vamos a responder al concejal Enmo. Lo que me parece curioso, director, es que les llegue a todos y no me llegue a mí. Yo hoy día en la mañana, cuando llegué a mi oficina, me encontré con el papel debajo de la puerta. Y yo creo que el tema que se está tratando es de suma importancia. Solo estoy planteando un reclamo formal. Yo tampoco lo tengo en mi mail. Señorita presidenta. Consejal, adelante. Quiero asumir mi responsabilidad. Resulta que este documento me llegó a mí. Los ocho. Y se me extraviaron entre medio los papeles que tengo. Y ayer, revisando, preparando el consejo hoy día, lo encontré. Y lo deslicé por debajo de la puerta a todos los concejales. Asumo mi responsabilidad. Yo no soy esta feta, por si acaso. De buena voluntad lo recibí, pero como digo, se me extravió entre medio los papeles que tengo en mi oficina. Y lo encontré ayer. Pido disculpas a todos los días también. Está aclarado y yo acepto las disculpas del concejal, presidenta. Bien, miren, yo efectivamente vi la documentación ayer en la oficina, la vi física. Y yo creo que podríamos, dado que hemos tenido algunas descoordinaciones respecto a este tema, podríamos establecer para la documentación física, bueno, que tenga la fecha. Que tenga la fecha de llegada del documento, que esté establecida de manera escrita. Y me parece que, dado que el próximo consejo y los consejos que vienen, por las condiciones de fase sanitaria en las que estamos, vamos a volver a los consejos presenciales. Me queda la impresión que va a ayudar a ordenar un poco también esta cuestión de la documentación. Así que, de todas maneras, igual pedimos el máximo esfuerzo desde la administración para que podamos tener un mejor ordenamiento. Pero yo también quiero decir que, bueno, a mí me llegó ayer la documentación. Yo la vi ayer, física, ¿no? Y le agradecemos la aclaración al concejal Luis González. Bueno, ¿hay más intervenciones sobre este punto en específico? Asumimos que lo de recién es más general, pero en específico sobre este punto. Si no hay, pasemos a la votación, colegas, por la aprobación de la modificación número 2 del presupuesto municipal. ¿Votos a favor? Yo apruebo. ¿Hay algún voto en contra? ¿O alguna abstención? Bien, entiendo que está aprobado unánimemente. No, no, Alejandra votó en contra. Ah, bien, gracias, muchas gracias. No, 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 espérese. No, voté a favor. Voté a favor, es que la dejé arriba mucho rato, perdón. No, sí, la cosa también tiene sus dificultades, colegas. Es que está lento mi Wi-Fi. Sí, yo igual debo confesar que los veo un poco más lentos, por eso hago la consulta lenta sobre el proceso de votación. Bien, gracias. Pasemos entonces al otro punto. Punto número 4 de tabla, aprobación, adjudicación, licitación pública, actualización de plataforma, telecomunicaciones y de 2373-34-LR-20. Bien, también se ofrece la palabra para alguna consulta. Si no hay consultas, entonces pasemos de inmediato a la votación del punto. Punto 4, por la aprobación de la adjudicación de la licitación pública mencionada, actualización de plataforma, telecomunicaciones, votos a favor. Yo apruebo. 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 ¿Hay algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Bien, también se aprueba unánime. Gracias. Punto número 5 de tabla, aprobación del programa denominado Beca Municipal de Útiles Escolares y Enseñanza Superior 2021. Sí, yo en lo personal quisiera, dado que están los funcionarios, funcionarias responsables, ¿no es cierto?, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, podrían comentarnos el punto, dado que es un punto de beneficio para la comunidad. Por favor, aquí está la directora subrogante con el asesor de Bideco. Buen día. Bueno, el año pasado el programa no se llevó a cabo, pero esto ya tiene una trayectoria en beneficio de los estudiantes de enseñanza superior y es importantísimo poder entregar esto para la continuidad de sus estudios. Ahora, no sé si hay alguna consulta en específico, también está don Jacob, que me puede ayudar a responder alguna consulta. Si me permite, Presidenta, precisar que este año la beca de ayuda estudiantil la pusimos en un solo programa, ¿ya?, para poder formalizarlo además en toda la estructura administrativa. Por lo tanto, tenemos becas escolares de útiles escolares, vestuario y calzado, y por otro lado tenemos la beca de educación superior. Respecto de la beca de útiles escolares, están asignados 40 millones de pesos para ello. La modalidad que hemos escutido no fue por una licitación, sino que por convenio marco a través de una GIFCA, que lo que permite es que el beneficiario pueda optar indistintamente, ya sea por vestuario y calzado o útiles escolares. El beneficio de eso es que, primero, el proceso es más rápido. Segundo, da más oportunidades a los vecinos respecto de los requerimientos que estos tengan. Y tercero, ayuda también en el contexto de pandemia a no tener que tener aglomeraciones en el municipio para poder resolver esta asignación de beneficios. Es importante consignar que con 40 millones de pesos lo que tenemos nosotros disponible entonces son 2.222 GIFCA, que como ya les decía, van a ser indistintamente utilizadas por las necesidades propias de los beneficiarios. Había algunas inquietudes respecto de los requisitos de ingreso, y particularmente, como los concejales probablemente intermediados con la comunidad, quiero informarles que lo que se está exigiendo como dentro de los requisitos, el que generó dificultad era el certificado de matrícula. Pero también, y en eso tenemos que esforzar nuestra línea de comunicación con la comunidad, puede ser el certificado de promoción, que esto se obtiene desde el Ministerio de Educación en los recintos públicos, digamos, de educación pública, el certificado de promoción, el de notas, o el de matrícula, porque hay algunos que efectivamente lo entregan. Entonces tenemos más alternativas. Lo que nos importa es que se acredite la posibilidad, la continuidad de estudios de los chicos y chicas que van a estar en el proceso. Eso, así que desde el punto de vista del proceso mismo, nosotros contactamos a cuatro proveedores que están en el mercado público. Dos de ellos no cumplían con los requerimientos porque tenían otro giro, ya no tenían stock, etc. Otros dos tenían la posibilidad de las GIFCAR, pero uno de ellos dijo, tengo GIFCAR solo para uno de los temas que ustedes están solicitando, el otro tiene que ser por vía de compra licitatoria, y el que seguía nos permitía tener en una GIFCAR la integración de todas las necesidades. Así es que eso es lo que está documentado por los funcionarios que estuvieron a cargo, y lo ponemos a disposición del Consejo para su consideración. Bien, gracias. Bueno, se entiende que los dos puntos de tabla están relacionados, el que estamos viendo ahora con el siguiente, en donde ahora entiendo que aprobamos, claro, el programa de GIFCAR municipal, su programa con sus metas, y el próximo punto es ya propiamente la compra, ¿no? La compra de las GIFCAR. ¿Hay alguna opinión, alguna consulta? Presidenta. Presidenta, Presidenta. Presidenta. Presidenta, Presidenta. Y Consejal Moreno después. Gracias, Presidenta. No, solo agradecer la explicación del director subrogante, don Jacob, y también saludar la iniciativa del alcalde que, a pesar de los tiempos difíciles económicamente hablando, está siendo un esfuerzo que va directamente dirigido a las familias más vulnerables de nuestra comuna, y eso la verdad que creo que es un mérito que hay que reconocer y valorar, debido, insisto, a las circunstancias económicas que vive el país y también nuestra comuna, que sin duda va a ir a aliviar el bolsillo de varias familias perrecoletanas, y eso la verdad que tiene que ser reconocido en estos momentos. Muchas gracias. Bien, gracias, Consejal Ernesto Moreno. No, mira, yo estoy de acuerdo con el planteamiento y creo que es una muy buena idea. Yo tenía una pregunta más bien doméstica, por el problema de la mascarilla. ¿Quién es la subdirectora de IDECO? No, creo que es Blanca Medina. Aquí está, es decir, la mascarilla. ¿Perdón? Soy asociada. Blanca Medina, concejal, la señora Blanca Medina. Gracias, gracias. Gracias. Bien. ¿Recienda? Consejala, adelante. Eso iba a preguntar porque habían dicho director subrogante. Blanca Medina, entonces la directora subrogante. Ah, qué bueno, sí, la conozco hace muchos años, una excelente funcionaria. Me alegro mucho que ella esté directora subrogante, así que bienvenida a Blanquita, qué rico. Quería hacerle una consulta, directora Blanquita. ¿Cómo va a ser el sistema de entrega según registro, ficha, protección social? ¿Cuál va a ser el criterio para entregar este beneficio? Exactamente, uno de los requisitos es la residencia en la comuna y eso lo otorga el registro social de hogares. Y el puntaje, igualmente, que se considera. La cantidad de personas que postulan por grupo familiar, si son alumnos preferentes o no preferentes, si están en el sistema de oportunidades y seguridad. Entonces, hay varios criterios que están incluidos en el reglamento para la selección de… Normalmente, es casi el 100% que se entrega. Es casi universal. Este año hay un total de 2.200, como decía don Jacobo, para poder entregar. O sea, esto va a caer casi en el rango del 40%? Sí, de todas maneras. De todas maneras, es el principal, sí. Perfecto. ¿Y eso se va a entregar ahí en directo cuando la persona vaya a la municipalidad? Mira, no tenemos atenciones presenciales para la inscripción, es solo online. ¿Ya? Ya. Pero, ¿cómo va a ser la entrega física de la GIFCAD? Sí, concejala. Este es el segundo año que tenemos esta modalidad. El primer año tuvimos una modalidad mixta. Lo tuvimos en GIFCAD y también en entrega física. La GIFCAD fue para Vectorio Garzado y la física fue para los útiles. Así que ya tenemos una experiencia en esta materia. Y dado que es una GIFCAD, esto se envía por el correo electrónico que deja los postulantes. ¿Ya? Sin perjuicio de que si tienen alguna dificultad, efectivamente vamos a tener dos vías de asistencia. Tanto en Bideco como de la propia empresa proveedora, porque está dentro de los términos de contratación. Eso es, por un lado. Segundo, me apuntaba de muy buena manera la directora subrogante. El beneficio es de 3.000 pesos más que el año pasado. Eso significa del orden de 13, como un 25% más, porque el año pasado fue de 15.000. Este año va a ser de 18.000. ¿Ya? Y eso me parece a mí que son los antecedentes importantes. Lo segundo es que la GIFCAD es en retails. Por lo tanto, son más de una opción que van a tener los usuarios, digamos, de esta materia. Entonces, la verdad es que esto, dentro de las condiciones en las que estamos, nos pareció una opción tremendamente eficiente desde el punto de vista de la utilización de los recursos. También esto es relevante. Si hay vecinos que por alguna circunstancia no terminan, al cabo de seis meses, de poder hacer uso de ese beneficio, esos dineros quedan disponibles también para Bideco, para poder entregarlo en otros beneficios también desde el punto de vista social. Así que no hay un solo peso que se vaya a perder respecto de estos recursos asignados, que también es un elemento diferenciador de otros procesos que se hicieron con anterioridad. Súper. Sí, me parece estupendo, pero no me queda claro cómo le llega el beneficio al vecino. Al vecino le va a llegar un mail con un código, con ese código, él puede ir al retail. Así es. Eso ya. Y si el vecino no tiene mail, porque hay mucha gente que no tiene mail, ¿cómo sabe? Es online. La inscripción es online y tienen una clave, tienen su mail también. Así que nadie queda exento de ese tema. Perfecto. Pero de todas maneras, si tuviera alguna dificultad, va a poder ser asistido desde el municipio o concejal, desde el departamento social. Siempre hay una asesoría ahí permanente. Perfecto. Muchas gracias. Indicados al tema. Gracias. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Colegas, hay más consultas, más intervenciones en este punto. Si no, pasemos a la votación. Agradecer nuevamente a la directora subrogante. También agradecer la presencia de, bueno, de la dirección de Dideco. Y por cierto, también al alcalde Daniel Jadue por considerar y nuevamente poner este beneficio tan necesario para la comunidad. Bien. Pasemos entonces a la votación. Es importante aprobar por separado ambos puntos. Sí. Y para el punto número 5 es la aprobación solo del programa con su fundamentación, objetivos generales y particulares ya planteados. ¿Ya? Esa es la aprobación del punto número 5. Bien. Perfecto. Entonces, tenemos, colegas, por la aprobación del programa denominado Beca Municipal de Utiles Escolares y Enseñanza Superior 2021. ¿Votos a favor? Me apruebo. ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Ok. Entonces se aprueba. A continuación, pasemos de inmediato a votar el punto 6, ya que estaba vinculado. Entonces, colegas, por la aprobación de la compra de 2.222 tarjetas Gift Card por un monto individual de 18.000 pesos y un monto total de 40.000 pesos, mecanismo de compra, convenio, marco y de 1628092. ¿Votos a favor? Yo creo. ¿Sí? ¿Votos a favor? ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Listo. Bien, gracias. Ya. Punto número 7 de tabla, aprobación balance anual del Servicio de Bienestar Año 2020. Bien, ¿hay alguna consulta sobre este punto? Bueno, si no hay de lo contrario, votemos de inmediato. Punto 7, aprobación balance anual del Servicio de Bienestar Año 2020. ¿20 votos a favor? Se aprueba. ¿Hay algún voto en contra? ¿Alguna abstención? No. Bien, entonces se aprueba. Gracias. Ya. Punto número 8 de tabla, modificar el acuerdo número 28, de fecha 9 del 2 del 2021, en el sentido que el plazo del contrato es de 24 meses a partir del 1 de marzo del 2021, memorándum número 14, de 11 de febrero del 2021, del coordinador de comunicación. Bien, ¿hay alguna consulta sobre este punto, concejales? ¿Alguna opinión? Bueno, en la documentación está claro, la documentación llegó con fecha 16 de febrero, para la modificación del acuerdo. Bueno, si no hay más opiniones, consultas, inmediatamente votemos. Consejales, entonces, por la modificación del acuerdo número 28, del 9 de febrero del 2021, para cambiar el sentido de que el plazo del contrato es de 24 meses a partir del 1 de marzo de este año, esto contenido en el memorándum número 14 del 11 de febrero del 2021, desde la coordinación de comunicación. Bueno, gracias a todos los siguientes. Bueno, gracias a todos los votos a favor. Yo pruebo. ¿Hay algún voto en contra? Hay dos votos en contra. ¿Hay alguna abstención? ¿No? Ok. Bien, gracias. Pregunto número 9 de tabla. Aprobar, autorizar la destinación del funcionario de la dirección de control, Jean-Pierre Chifeli, a la dirección de atención al contribuyente, de acuerdo al artículo 65, letra Ñ, ley 18.695. Bien, ¿hay alguna consulta sobre este punto? Ese punto no me llegó. No lo tengo. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Bien, concejal Mansur y concejal Esmoc. ¿Lo explico antes de la pregunta o le respondo la pregunta? No, después se puede explicar. Adelante, administradora. Sí. El artículo 65, letra Ñ, de la ley 18.695, señala que cuando hay algún cambio de algún funcionario que está en la dirección de control y se destina a otra unidad, tiene que pasar por conocimiento y aprobación del consejo. Ya, en este caso, el funcionario Jean-Pierre Chifeli está en la unidad de control y va a ser trasladado a la dirección de atención al contribuyente. Esa es la explicación, por eso no hay más explicación en el punto que el artículo de la ley y la letra específica. Ok. Muchas gracias, administradora. Se explica el punto. ¿Colega Fernando Mansur? Sí, mi pregunta es, el director, ¿quién hoy día está? ¿Quién está de director, perdón? Sí. Esa pregunta es, don Moisés, pues. Y él continúa. Aquí está Luis Sesto. ¿Concejal? Eso, eso lo quería saber. Bien, ok. Concejal Mauricio Smoak. Sí, mi pregunta es la siguiente. ¿La destinación de este abogado al departamento de patentes o de atención al contribuyente es momentánea o es definitiva? Bien. Es una suplencia por seis meses. Ya. Bien. Gracias. ¿Hay más consultas? De lo contrario, si no hay, bueno, pasemos entonces a la votación. Punto número nueve, por la aprobación de la, para autorizar la destinación del funcionario de la dirección de control, Jean-Pierre Chiffel, a la dirección de atención al contribuyente, según lo señalado por el artículo sesenta y cinco letra Eñe de la ley dieciocho mil seis nueve cinco. ¿Votos a favor? Yo apruebo. ¿Hay algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Bien. Gracias. Estuvieron todos de acuerdo. Disculpa, Natalia, que… Sí. Así es. Gracias. Punto número diez de tabla. Aprobar solicitud de patente de alcohol, restaurante diurno y nocturno, letra C, ley diecinueve mil nueve veinticinco, ubicado en la avenida Einstein, nueve ocho tres. Ok. Ofrezco la palabra, si es que hay consultas sobre este punto. Sí. Se silenció. Presidenta, solamente una consulta por un ordenamiento. Resulta de que en los antecedentes que se acompañan y de acuerdo a la tabla, la tabla habla de dos puntos en la cual se van a tratar las renovaciones de patente. Y si usted revisa, tenemos tres informaciones. Entonces, mi proposición es esta información que debe haber llegado a última hora, si la podemos incorporar para que esta gente pueda trabajar tranquila. Consejal, el punto número diez es una solicitud de patente. Sí, pero tenemos tres peticiones. Está bien, estamos en el punto primero, que es la solicitud de patente. No, pero no me entiende, secretaria. Las dos son de renovación, en el punto once. Sí, claro. De acuerdo, estoy de acuerdo. Pero lo que sucede es de que no están contempladas todas las que han llegado. Entonces, lo que yo quería pedir era que lo viéramos hoy día. Entiendo. Miren, en primer lugar, propongo que abordemos el punto diez, que es específico una solicitud nueva. Abordemos este punto y en el punto siguiente podemos tomar en consideración lo que dice el concejal. Bien, ¿hay alguna consulta sobre el punto diez, sobre esta nueva solicitud? No. Si no hay consulta, entonces pasemos a la votación. Por la aprobación de la solicitud de patente de alcohol, restaurante diurno y nocturno, letra C, ubicado en Avenida Einstein 983. ¿Votos a favor? ¿Hay algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Bien, entonces se aprueba unánime. Gracias. En el punto número once, que es aprobar la renovación de patentes de alcohol, artículo cuarto, ley 19.925, cuando se preparó la tabla, se consideró el memorándum número 33, que consideraba tres contribuyentes cada uno con dos patentes cada uno. Y a posterior, que quedó fuera de tabla, pero es lo que se pide incorporar, el memorándum 37, donde habla de dos contribuyentes que también habrían presentado antecedentes que están habilitados para poder tener patentes de alcohol, que es el artículo cuarto. Entonces, el memo número 37, cuando se hizo la tabla, no estaba contemplado. Por lo tanto, si ustedes lo estiman, podría incorporarse. Ok, concejal, en primer lugar, ¿les parece poder incorporar el memorándum 37 para sumar a los nuevos contribuyentes? ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Yo también. Ok. No se manifestaron todos, parece, pero... Todos, sí. Concejal Pateco. Sí, yo me manifesté, yo estoy de acuerdo en que se incorporen los dos, pero sería prudente, creo, dejar por lo menos establecido cuáles son esos roles para que quede en acta el consejo. En acta son las otras tres. Entonces, habría que agregar, a lo menos, los roles de esos dos contribuyentes, cuántas patentes son, porque un contribuyente puede tener más de una patente. Sí. El memorándum número 37, que es el que se está incorporando, considera el siguiente, uno de los roles, 4-512-502, correspondiente al grupo 4 S.P.A., razón social Loreto 75. Y el otro es 4-510-075, que corresponde a la razón social Alejandro Rodríguez Geria, alzobispo Valdirieso 0651. ¿Está bien? ¿Ya? Ok. Perfecto. Muchas gracias, secretaria municipal. Se ofrece la palabra, entonces, para alguna consulta o intervención, considerando todas estas propuestas de los dos memorándum. Se ofrece la palabra. Consultas, intervenciones, opiniones. Bien, de no haber, votemos entonces, concejales, por la aprobación de la renovación de patentes de alcoholes, acá mencionadas, según el artículo 4 de la ley 19.925. ¿Votos, por favor? Lo pruebo. ¿Hay algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Bien, entonces, se aprueban las renovaciones. Muchas gracias. Punto número 12 de tabla, incidentes. Gracias. Si nos ofrece la palabra, para poder tomar este punto de incidentes, concejales, mon. ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero, señor Mauricio, tú, va a tomar la palabra? Sí. Presidenta. Adelante. Bueno, en definitiva, son algunas cosas medias complicadas. Recibí denuncias de los habitantes del conjunto habitacional Lago Ochungará por un conflicto de un simple portón en que está esa reja, esa puerta, está autorizada desde hace mucho tiempo. Y ahora, a raíz de un reclamo de un vecino que dice tener contactos muy fuertes dentro del municipio, se ha decretado la demolición de ese portón. Bueno, creo que el municipio, consciente de la situación que vive nuestra comuna con respecto a la seguridad, me parece absurdo estar peleando con un grupo de personas porque quieren resguardarse de los robos, de los asaltos y de los portonazos que existen hoy en Recolera. Creo que la función de la dirección de obras tiene que ir mucho más allá de un portón. Yo creo que aquí hay que hacer la pega, pero no hay que hacer la pega con los amigos, hay que hacer la pega para los recoletanos. Bueno, si ustedes, cualquier concejal, tienen la suerte de ir a visitar a alguien a ese condominio Lago Ochungará, se va a poder dar cuenta de la serie de construcciones ilegales en espacios que no les corresponde. Y eso no se fiscaliza. Y eso no se hace sacar. Eso no se hace demoler. Entonces, la municipalidad de Recoleta, la dirección de obra, está solo para funcionar y cuidar las espaldas para los amigos. Eso a mí no me parece correcto. Aquí somos todos recoletanos y todos tenemos un municipio para que nos resguarde y nos ayude en la problemática. Se puede reír, así como usted se molesta, yo lo felicito, concejal Beiber. Ríase nomás. Es un desahogo cuando les pegan en los cachos. Bueno, aquí el problema es... ¿Cómo? No, no, no. Está loco. Si yo con usted estoy operado los nervios. Si yo me altero, yo estoy operado los nervios. No se preocupe, Emi. Pareciera que no. No se preocupe, concejal, no se preocupe. Yo estoy operado los nervios con ustedes. Son muchas cosas raras. Entonces, presidenta y administradora, volviendo al tema, yo considero que aquí hay un desempeño ineficiente de parte de la autoridad de obras o de los funcionarios de obras, porque no sé si van por instrucción del director o van por trámites simples. Pero a mí me parece que los espacios comunes de un condominio no se puede construir. La ley así lo estipula. Entonces, lo que quiero pedir es que se haga una fiscalización completa al condominio Lago Chungará y que se haga un informe y que ese informe se entregue a todos los concejales. Yo les había dejado esto para que lo dieran en respuesta a lo que estaban solicitando el de la Contraloría. Hay un micrófono abierto. Justo las señoras de jurídico mandaron el mismo documento en relación con el pago y ahí les estoy mandando una copia a ellos también para que... ¿Quién tiene el micrófono, por favor? ¿Quién tiene el micrófono? Ahí parece que sí. Bien. ¿Concejal? ¿Puedo? Sí. Presidenta, ¿puedo continuar? Sí, adelante. Gracias. Y quiero que ese informe se le haga llegar a cada uno de los concejales para conocimiento general de la situación que se vive ahí. Y además, si el municipio opta por retirar el portón del condominio Lago Chungará, desgraciadamente va a tener que retirar todos los portones que hay en la comuna de Recoleta. Entonces, ellos tendrán que evaluar esa situación. Luego, Presidenta, en el sector de Avenida Einstein, frente a la escuela Malta Colvin, pasó un camión con un contenedor, un camión que venía del Uruguay, que andaba perdido, un camión inmenso, y pasó a llevar unos cables y botó varios postes. Y los cables quedaron enredados en los árboles. Entonces, la gente me pidió que gestionara la posibilidad de que fuera alguien de la DIMAO para proceder a hacer una poda o una limpieza de la arbolea para poder resolver el tema de la cablería. Sigue por su intermedio. Quiero solicitar eso. Tercero, Presidenta, El día domingo en la noche hubo un incendio en la comuna de Recoleta, específicamente en el supermercado Albi. Dicho incendio se produjo por una conexión con el cementerio general. El incendio comenzó en el cementerio. Tomó un árbol del cementerio y, a su vez, tomó el supermercado Albi. Yo quiero pedir también a la administración que se haga una investigación sumaria para que se determine qué es lo que pasó, cuántos funcionarios estaban de turno esa noche, y para poder evaluar y estar a la espera, que yo pienso que va a ser así, de que la compañía de seguros que tiene el respaldo del supermercado Albi va a proceder en contra del municipio. Por lo tanto, yo quiero que el municipio también esté preparado para su defensa. Entonces, quiero que se inicie un sumario, por favor, para estar preparado y, además, saber qué fue lo que realmente pasó, con los antecedentes y con las grabaciones que debería de tener el director del cementerio. Y lo último, Presidenta, guarda relación con una declaración pública que efectuó el director de Educación con respecto a los dineros faltantes de la ley CEP. Este es un tema que viene desde hace mucho tiempo, dos años, en la cual esto ha sido un chiste para todo el mundo, porque aquí a todos nos han engañado. Entonces, este tema, en el año 2018, cuando la Contraloría General de la República inició una investigación y efectuó una auditoría, detectaron que había 2.780 millones de pesos faltantes en una de las cuentas de la ley CEP. El fallo de la Contraloría fue de que tenían 60 días de plazo para devolver la plata o efectuar la respectiva rendición, con su respectivo respaldo. Hoy día han pasado ya dos años, partimos para el tercer año, y el Departamento de Educación no ha logrado devolver la plata ni tampoco aclarar la situación. Hace algunos consejos atrás, yo manifesté del informe que emanó de la Subsecretaría de Educación y que llevó a que se iniciaran acciones judiciales en contra del Departamento de Educación. Aquí el director de Educación, en su declaración pública, no plantea ninguna solución, sino que él se sigue riendo de todos. Yo quiero ser súper claro en esto. Aquí la responsabilidad de todos nosotros, de todos los concejales, porque somos nosotros los que tenemos que fiscalizar. Y ese tema es el tema preocupante. Y también yo quiero pedir a la Administración que inicie sumarios y que estos sumarios sean informados a los concejales. Porque no podemos seguir con estas peleas para allá, para acá, y no buscamos soluciones definitivas. Aquí hay dos querellas en contra de la Dirección de Educación. Dos querellas que van a llegar a un momento a su fin. ¿Y qué va a pasar cuando esto se falle? ¿Y se falle en contra de la municipalidad? Entonces, ¿por qué tenemos que esperar al final para poder tomar las acciones que le corresponden a la Administración? Ese es lo que quería plantear en forma definitiva, Presidente. Y muchas gracias. Bien, concejal Ernesto Moreno pidió la palabra. Concejal Luis González, concejal Pacheco. En ese orden los vi. Concejal Cristian Baibel. Después de tomar la palabra, ¿cómo dicen? Gracias, Presidenta. Oye, son varias cosas. Primero, un comentario a lo que planteaba el concejal Smox de Chungará. Yo lo que tengo claro es que efectivamente ahí había un problema, pero no sé si hay decreto de demolición todavía. Tengo mis dudas. Parece ser que sí ha habido reclamo de un vecino, según la información que recabé también, pero no me queda claro que haya decreto por parte de la municipalidad. Pero repito que lo desconozco, pero entiendo que no lo hay. Yo estuve hace unos dos o tres años atrás también ahí, una vez con los vecinos viendo el tema, y se logró un buen acuerdo y las cosas se mejoraron bastante. Espero que se pueda hacer nuevamente esto en un buen diálogo con la municipalidad, porque yo creo que, a pesar de que la legislación es bien complicada al respecto, se pueden buscar caminos que favorezcan a los vecinos, que se han organizado bastante bien en el sector, entiendo yo, y en general son bastante responsables. Eso es lo primero. Lo segundo, yo no sé si está todavía ahí nuestro director de SEPLAC, porque tengo una pregunta. En el sector del pasaje Rungue, toda la parte ahí con dorsal, efectivamente se pavimentó todo nuevamente, pero el pasaje Rungue que cumplió con todos los requisitos y que efectivamente llenó todas las demandas que se requerían para el caso, no le fue pavimentado el pasaje. En circunstancia que todo el entorno sí fue pavimentado. Me gustaría, una vez que termine la intervención, si por favor el director de SEPLAC me podría entregar algún tipo de... Es decir, cuál es la situación, digamos, de este pasaje en específico. Lo mismo que, y aquí la administradora me puede ayudar, en todo ese sector había varias plazas que eran regadas por los vecinos y parece que las llaves se les cortó el agua y parece que el camión aljibe pega la pasadita con la manguera, pero es una cosita como salpica nomás. Habría que darle algunas instrucciones para que se detuviera más en términos de lo que significa regar, digamos, de estricto rigor. Pero sobre todo, yo me imagino, y ellos tienen la sospecha, que la razón por la cual esta agua se ha cortado es por el gasto y por los ahorros que está haciendo el municipio al respecto, ¿no? Y también tengo dudas, la otra vez el alcalde contó de que efectivamente aún no se llevaba en estricto rigor la recepción de la obra dorsal. Y eso es bien importante porque ahí siguen ocurriendo una serie de problemas como cortes de luz de pronto. En fin, hay una serie de problemas en las veredas que quedaron efectivamente extremadamente estrechas y se hicieron unas pequeñas pistas que se usan como autofill. Hay una serie de problemas que tienen los vecinos y yo no sé si todavía la obra fue recibida técnicamente por nosotros o no, por lo cual todavía podría hacerse algún tipo de exigencia. El tercer punto, o cuarto ya no sé, hay un tema ahí por favor en el cruce de Dora con Ortiz de Rosa, las demarcaciones están súper tenues, prácticamente no se ven, han habido ya varios, algunos accidentes al respecto y es un sector en que hay bastantes adultos mayores y la posibilidad de cruzar ahí es bien difícil, ¿ya? Y también la cosa con los autos, o sea, si se pudiera demarcar eso sería muy bueno porque hay ahí una carencia bastante grande. Bueno, el ideal sería un letrero pare, pero eso tendrá que verlo el director de tránsito oportunamente. Presidenta, tengo otro punto que es más bien político y no sé si lo hablo al tiro o dejo que los otros concejales hablen más estas cosas más domésticas y al final hablo el tema. Dile nomás, colega. ¿Tienes tu micrófono bloqueado, Natalia? Sí. Ay, sí, gracias. Dele nomás, concejal, adelante. Para que también todos podamos terminar de lo que... Bueno, ok, ok. Mira, los concejales estamos aquí también para hablar cosas políticas y para hacer debates que yo creo que también pueden ser un aporte para nosotros mismos y para quienes nos escuchan. Yo acabo de enviarle un WhatsApp al alcalde pidiéndole, por favor, que vea el streaming de este consejo, porque me voy a referir a él y, por cierto, me importa mucho que él vea y sepa lo que yo dije en el consejo. Voy a tratar de ser sintético, pero me parece que la reflexión es pertinente y quiero compartirla con ustedes y sobre todo con el alcalde. La semana reciente, el presidente de mi partido, señor Fuad Chaín, emitió una declaración en la que señaló textual que el Partido Comunista ha optado por la vía de la insurrección para hacer los cambios. Yo quiero manifestar que yo discrepo total y absolutamente de esa afirmación y de esa declaración. No tengo para nada la misma impresión y me parece que es un juicio absolutamente temerario. Dicho esto, quiero comentar un segundo punto. El alcalde, al responder esta publicación o declaración de Fuad Chaín, publicó en su Twitter una versión de una conversación del entonces presidente de la democracia cristiana, Patricio Elwin, con la Junta Militar, un eventual diálogo que habría sido publicado, en la cual el presidente Elwin manifestaba, presidente de la partida en el entonces, manifestaba dos o tres cosas que él incluso remarcó ahí en la declaración. Primero, que varios demócratas cristianos individualmente se sumaron a la gestión de la Junta Militar, cosa que fue efectivamente cierta, que la ADC había sido un partido que ha combatido el marxismo. Yo creo que nosotros nunca combatimos el marxismo. Nosotros polemizamos y tuvimos un debate ideológico, sociológico y político con el marxismo en esos años, en los 70. Y posteriormente que el golpe militar habría sido una acción defensiva, cuestión que es una afirmación que, por supuesto, yo no comparto para nada. Pero en fin, yo lo que quiero decir es que después de casi 50 años, yo creo que todos hemos hecho una reflexión sobre los sucesos de aquellos años. Yo particularmente, que yo era el que tenía más edad de todos ustedes en esa época, he analizado, he cambiado mi opinión de muchas cosas, he tenido críticas sobre mi comportamiento en la época, también reforcé muchas otras cosas. Y respecto a Matricio Erwin, al cual me tocó conocer muy bien, él fue efectivamente un gran demócrata y un gran humanista. Y que también hizo su reflexión sobre su conducta y sobre su comportamiento de esos años, como creo que todos debemos hacerlo. Sin embargo, yo quiero traer a colación una sola cosa. Yo siempre he dicho que es en las coyunturas importantes de la vida donde se conocen los hombres. Y yo recuerdo muy bien el dramático momento en que, en los casi últimos días antes del golpe, el cardenal Silvio Enrique invitó, en un esfuerzo dramático, repito, a una comida en su casa, al presidente Allende y a Matricio Erwin, para buscar una salida al conflicto que alcanzaba en ese momento un nivel muy alto. En ese momento, yo quiero decirle a ustedes, yo lo vi, que el partido demócrata cristiano, que era muy importante en esa época de Arica Magallanes, desde el punto de vista de su representación, representación cuantitativa, era una jauría, era una jauría en términos de su discrepancia y oposición al gobierno. Y, naturalmente, las bases no estaban por ningún diálogo, ni por ningún entendimiento. La mayoría de ellas, la mayoría. Y, sin embargo, Patricio Erwin concurrió a esa comida en una búsqueda por solucionar el problema dentro del sistema democrático. A mí me parece que esa es una conducta objetiva, concreta, que manifiesta de parte de él una actitud que es muy distinta a la que podría desprenderse de otras declaraciones. Les recomiendo que lean las memorias del Cardenal Silva. Están publicadas, son libros que se venden. Y, por favor, vean este momento, la historia de Chile, que es en la cual ustedes van a ver las conversaciones y las manifestaciones que el propio presidente Allende hizo de cómo los dos sectores, tanto Erwin, por un lado, y Salvador Allende, por otro, estaban absolutamente superados ambos por las respectivas fuerzas políticas que estaban detrás de ellos. Pero leanlo ustedes en la misma, como le digo, memorias del Cardenal, que a mí me parece que es muy importante. Por lo tanto, yo lo que quiero decir es que creo que nuestro alcalde, el alcalde Recoleta, creo que podría haber, yo creo que tiene muchos otros argumentos, muchos otros argumentos para poder haber polemizado y haber demostrado que efectivamente las declaraciones de Fuad Chaín no eran correctas. Creo que eligió un mal expediente. Creo que no fue lo mejor. Así se lo manifesté yo personalmente el otro día. Y creo que quería manifestar esto porque yo creo que él, que es un hombre que está en las ligas mayores ya, con muchos méritos, por cierto, con muchos méritos, creo que efectivamente él tiene que hacer gestos de que sean unitarios con respecto a sectores como el nuestro, más bien sumando. Y creo que ese Twitter no me pareció que fuera una acción en esa dirección. Eso es lo que yo quería comentar y agradezco la palabra de la presidenta. Gracias. Bien, concejal, muchas gracias. Valoro mucho su reflexión política. Creo que sobre todo desde la perspectiva del humanismo cristiano, y las miradas transformadoras de la izquierda son muchísimas. Y creo que precisamente en este momento político tenemos que abrir estos debates, ¿no? Tenemos que, estamos en un momento, digamos, de refundación, desde mi punto de vista. Entonces creo que allí estas perspectivas contribuyen mucho para pensar de forma unitaria para todos los que queremos cambiar el país, ¿no? ¿Cuáles son dichas perspectivas? Así que valoro mucho su intervención concejal. Yo, miren, había anotado en este orden, concejal Luis González, concejal Pacheco, concejal Baive. Así que adelante, colegas. Señora, señorita presidenta, con respecto al lago Chungara, tengo aquí un mensaje de algunas personas que habitan el lago Chungara. Dice, estimado concejal, le escribo en nombre a los vecinos que nos hemos visto amenazados por las acciones de la señora Ema Vázquez, presidente de la Junta de Vecinos 18, lago Chungara. Hace un tiempo se le ocurrió cerrar la calle Los Flamencos colocando un portón eléctrico, con el cual no todos los vecinos estamos de acuerdo. Pues ella lo hizo igual, amenazando a los vecinos que no han pagado, que no los dejará entrar hasta que le cancele la cuota que ella pide. De más está decirle que los maestros romperon la calle para colocar el riel y el portón. Nosotros ya teníamos un portón de dos hojas abatible que funcionaba bien y no pasaba sobre la ley ponerlo en conocimiento que la municipalidad ya había parado la obra de este portón. Y este domingo 21, en la tarde, los maestros terminaron el portón sellando una parte de la calle. Le informo esto para que esté en conocimiento de los concejales. Esta señora Emma Vázquez, en forma prepotente, a los vecinos les dice que no los va a dejar entrar si es que no le pagan la cuota que ella instaló. Ella dice que es la presidenta de la Junta de Vecinos, así que se hacen las cosas que ella dice, sin respetar lo que los vecinos están pidiendo. Además, el tema ese de las construcciones que hay dentro del condominio, eso estaba denunciado hace tiempo porque, es más, hay una persona que tiene, me parece que es mal de diógenes, porque tiene un montón de cosas y es un criadero de ratones, los que están subiendo incluso hasta el tercer piso. Así que deberíamos ver ese tema porque no es justo que quien no tenga vehículo tenga que pagar igual, porque si no, no nos van a dejar entrar. ¿Alguien entiende eso? Además, estaba la orden de no continuar con esto, de paralización de obra y ella se la echó al bolsillo y hizo lo que quiso y está haciendo lo que quiere en el condominio. La sede la tiene como su casa, se la pasa a quien quiere, la rienda cuando quiere, siendo que hay un equipo de administración el cual tampoco respeta. Así que, por favor, veamos el tema del lago Chungará, veamos la gente de obra que tendría que estar viviendo, qué está pasando con eso y veámoslo luego. Porque la gente son dos los que están de acuerdo con el portón y el resto ninguno. Entonces, veámoslo. Eso, señorita Presidenta. Bien, gracias, colega. Consejar Fernando Pacheco. Buenos días a todos. ¿Se escucha? Sí. Ya, perfecto. Oye, mira, primero antes de intervenir el tema que yo quiero hablar, quiero sumarme a lo que decía Ernesto de Dorsal. Agregar una cosa más para el director de CEPAR para que lo consideren. Cuando llueve hay anegamiento importante en Dorsal con San José en la vereda sur. En la vereda sur de Dorsal. Así que, para que lo consideren también, revisen esa situación. Cuando llovió ahora hace poco, harto, los vecinos me llamaron pidiéndome ayuda porque se estaba inundando ese sector para que lo consideren dentro de la petición que hizo Ernesto Moreno. Mi tema es un reclamo por obras, contra la dirección de obra. Y les voy a contar lo que pasó, aunque sea un poco largo. El colegio, el pequeño estudiante ubicado en Einstein 113, dada la contingencia que se nos viene en el tema educacional para el regreso de clase, empezó a construir unos anexos de salas, agrandar unas salas para poder recibir a los niños y para poder cumplir con la contingencia y así mantenerlos más separados, dado el COVID. Ellos, junto con el inicio del trabajo, de los trabajos, ingresaron a obras la solicitud de permiso de edificación. No obstante eso, por reclamos rubios molestos, llegó un inspector de obras y habló con ellos y le pidió el tema y le dijeron, no, si estamos ingresando justamente los permisos y dada la contingencia tenemos que hacerlo porque si no, no alcanzamos a llegar a los primeros días de marzo con la obra de infraestructura ya realizada. Dicho, sea de paso, este es uno de los pocos colegios con que cuenta, además con recepción final que la obtuvieron el año pasado también en la dirección de obra. Me llamó el director, al cual conozco y al cual el concejal Beibel también conoce, para ver si le podía pedir que le dieran algún plazo, como se le da a todos los demás, ¿verdad?, para que puedan regularizar la situación respecto al permiso de edificación. No obstante, ya estaba ingresado al mismo tiempo. Yo hablé con el director de obra para que pudieran ver este plazo que, insisto, se le da a otras construcciones para poder regularizar y grande fue la sorpresa que los pocos días después de haber solicitado esto le llegó el parte y la citación a tribunales. Entonces parece que mi intervención no ayuda, parece que todo lo contrario, complica más las cosas. Yo lamento que haya ocurrido esto, cuando todos los demás, incluso en otro reclamo que estoy haciendo en Patria Vieja, se le dio permiso, se le dio a unos que están construyendo también una obra y no están en contra y han manifestado y está esto en el juzgado de policía local, a ellos sí se les dio plazo de 60 días para poder regularizar la situación. no obstante eso, no cumplieron, se cerró y siguen trabajando y no pasa absolutamente nada. Pero acá, donde fui a pedir y que se les diera el plazo, que se les dio a los otros también y a muchos más, se les manda inmediatamente el parte. Entonces a mí me causa rareza. Yo no sé si seré yo el que estoy causando el conflicto de haber pedido la solicitud directamente al director de hoy. me parece extraño. El colegio decidió seguir como están con su ingreso del premio de justificación y tienen que seguir para cumplir con la contingencia, decidió seguir a pesar de los partes y las multas que vayan a caer por esta situación. Yo la verdad es que lo lamento. Yo lamento que esto haya ocurrido. Me recordó viejos tiempos cuando también era censurado y cuando yo pedí algo y se mandaba inmediatamente hacer todo lo contrario para perjudicar creo al concejal pero a mí me da lo mismo no me van a perjudicar nada de todo lo contrario. Yo lamento la situación de verdad lamento lo ocurrido y hago el reclamo formal para que se sepa y a través de este de este consejo voy a pedir también el tema de Patria Vieja que ahora no lo tengo no tengo la dirección por eso no lo hago pero recurro particularmente usted es ministra ahora municipal para que estas situaciones no sigan ocurriendo. Eso, muchas gracias. Bien, bueno. Natalia ¿sí? Natalia ¿está el director de obras acá? Yo no sé si aprovechamos para que responda o no sé qué definen ustedes. Me parece que pueda responder. ¿Quieres ponerse acá? No, présteme el... Es que no tengo más cable. Me voy a contestar más cerca. Ya. Está todo habilita. Está todo habilita. Ya. Alú, buenos días. Buen día. Bueno, primero entiendo que se había planteado el tema de un conflicto con unas rejas en el sector de los flamencos. Uno poner plantear sobre ese tema pero quiero responder primero lo que plantea el concejal Pacheco. En general la dirección de obra mantiene una cordial relación con los concejales y procura darle respuesta a sus inquietudes en general cuando solicitan información que por otro lado es pública o cuando requieren hacer el análisis de alguna situación de tipo urbanístico en ese sentido esta dirección ha procurado aportar esos elementos de orientación en todos los casos. En el caso como la interpretación que hace el concejal Pacheco que la dirección de obra estaría adoptando medidas con el propósito de perjudicarlo a él es realmente sorprendente me llama profundamente la atención porque esa no ha sido la conducta de la dirección de obra con ningún concejal en el caso de un inmueble que está en una condición de irregularidad porque no cuenta con permiso la dirección de obra tiene la obligación de adoptar alguna medida con respecto a eso y comprenderán que en dos días no se produce una fiscalización la redacción del oficio y el envío al juzgado policía local esas gestiones toman más tiempo y posiblemente la situación de un colegio o cualquier otro equipamiento tuvo un tiempo de desarrollo que siguió su curso o sea comprenderá que el concejal llama al director de obras para paralizar una gestión regular de inspección es derechamente ilegal me llama la atención que no haga la autocrítica el concejal y que no entienda que las llamadas por teléfono frente a un caso no pueden por sí sola detener un procedimiento que por ley tiene obligación la dirección aplica criterios respecto del otorgamiento de un plazo para que se regularice exclusivamente en el caso de las viviendas y particularmente las viviendas sociales entendemos que esos son los contribuyentes que tienen mayores dificultades para poder regularizar su inmueble y en términos generales lo que permanentemente hacemos los conminamos a que se acerquen a la dirección y exhiban los permisos y cuál es la situación de su inmueble en el caso de las actividades que generan algún perjuicio para la comunidad y esto en resguardo del resto de los vecinos la dirección sigue con el procedimiento habitual ahora siempre estamos llanos a atender los casos y orientar en los casos que sean necesarios pero la interpretación que hace el concejal es realmente inaudita o sea nosotros no hemos actuado con el objeto de favorecer ni perjudicar a nadie y que el solo hecho que lo planteé de esa forma llama la atención de hecho el concejal es un sujeto que está obligado por ley del lobby por tanto que él lo planteé de esa forma que tuvo una reunión o una conversación con un particular que él decida canalizar los intereses de este particular e influir en un procedimiento que es regular porque el contribuyente tiene todas las posibilidades de regularizar su caso pero dentro del conducto regular y en los plazos que están establecidos y nosotros por cierto que lo vamos a atender también sucedió con el caso de este colegio que derechamente pretendió obtener un permiso por parte de la dirección para intervenir los pavimentos estos pavimentos que por la legislación corresponde a una autorización de Servio se produjo una situación confusa emplazó al Servio emplazó a la dirección de obra finalmente nosotros lo autorizamos a realizar la intervención de esos accesos manteniendo los estándares de Servio y Servio a los dos días respondió por correo electrónico que tenía que pedir permiso en Servio entonces ustedes comprenderán que la dirección de obra está permanentemente tratando de ayudar a la comunidad de poner atención a los asuntos que la comunidad le plantea a los concejales pero nosotros no podemos actuar arbitrariamente porque no simpatiza ni un contribuyente ni un concejal solo para poner en orden y le pediría al concejal Pacheco que ponderara sus intervenciones porque el espacio del consejo nos pertenece a todos los recoletanos y las autoridades por lo tanto pretender aquí hacer una especie de auto victimización de de que su llamada habría tenido un efecto como ese eso no corresponde perdón que lo se lo planteé francamente concejal cuando usted me llama yo lo atiendo como a todos pero esto es realmente insólito respecto de la situación de las rejas como comprenderán no todas las rejas están autorizadas dentro de la de la comuna solo es posible por el municipio autorizar las que tienen ciertas características como pasajes o calles con un solo acceso o ciegas en el caso de los caitíes y los flamencos nosotros tuvimos ya una denuncia de los vecinos y fue interpelada la Contraloría General que concurrió a la dirección de obra esto hace un par de años y llamó la atención de la dirección de obra por no haber actuado respecto de uno de estos cierres nosotros fuimos a fiscalizar advertimos que el cierre de los flamencos permanecía abierto en el horario que debía estar abierto y nosotros como dirección no mantuvimos reparo y pasamos por alto la existencia de este elemento porque consideramos que se cumplía con el supuesto básico de que todos los vecinos debían tener acceso al lugar en el caso de los caitíes cuando fuimos a fiscalizar estaba cerrado y por lo tanto derivó una serie de acciones que fueron informadas de Contraloría y de la cual Contraloría también estableció cuáles eran las formas de proceder recientemente ingresaron denuncias de la dirección de obra en particular respecto a una dirigente que aquí se mencionó que la señora Emma Vázquez que estaría haciendo obras sin ningún tipo de autorización frente a lo cual tuvimos que fiscalizar hacernos presente se adoptaron las medidas se instruyó paralización no se atendió y lo que produce es que adquiere este cierre una condición de irregularidad manifiesta por cual nosotros hemos adoptado algunas medidas no es interés de la dirección de obra ni del municipio pedir que se retiren todas las rejas de la comuna entendemos que constituyen un aporte a la seguridad de algunos vecinos pero tampoco podemos saltarnos la ley y amparar que un vecino unilateralmente sin atender la instrucción de la autoridad ejecuten ahora sin permiso más que los vecinos parte de su denuncia es que se les estaba pidiendo justamente lo que planteó el concejal González Brito hacer el pago por el uso de unos accesos y si no lo realizaban estas personas que harían privadas de acceder eso no puede suceder las rejas pueden existir pero el mínimo es que estén abiertas durante el día y se cierran durante la noche y se permita el acceso a todos los residentes de la comunidad que está siendo afectada en esas condiciones nosotros como dirección también hemos planteado todas las orientaciones posibles pero no podemos y ya la Contraloría de Alojado ha establecido claramente no podemos omitir una ilegalidad y frente a ella tenemos que adoptar algún tipo de medida lo que buscamos es que los vecinos se ajusten sus conductas a las que corresponden pero que hay una vecina que derechamente pasa por alto todo tipo de reglamentación y no ni solicita permiso pareciera no importarle interviene una reja y ejecuta obras con absoluta impunidad lo que desde el punto de vista de la dirección no es posible permanecer en silencio eso sería bien muchas gracias presidenta me permite si le voy a dar la palabra a los dos a Mauricio Smoquia y a Fernando Pacheco para cualquier tipo de repita para responder por favor Mauricio yo me voy a conectar desde el celular colega Fernando adelante sí por favor director buen día me alegro que haya estado ahí la verdad es que no quiero victimizarme si la verdad me interesa no es el fin yo creo que usted tiene razón lo mío es una percepción ¿verdad? es una percepción respecto a este hecho y una serie de hechos más que no ocurrió en el pasado con respecto a la dirección segundo yo no le estaba pidiendo ningún acto ilegal lo que le estaba pidiendo era que revisara la situación porque precisamente se estaban ingresando los documentos que pedían insisto el permiso de edificación yo no recibí respuesta suya yo no recibí ninguna respuesta suya yo fue el parte al policía local y eso me causó extrañeza eso es lo que me causa extrañeza ese hecho de que no haya ninguna respuesta y al silencio llegue el parte allá porque perfectamente usted podría haber dicho lo que me dijo ahora me lo ha llamado me lo ha dicho el concejal sabe que lo que usted está pidiendo irregular y lo que está pasando esta situación y por lo tanto vamos a tener que oficiar y hacer lo que corresponda cosa que en otras situaciones no se ha hecho porque si se ha dado plazo insisto nuestra industria nuestra empresa si se ha dado plazo entonces no ocurrió esa respuesta y por lo tanto esa situación es la que causa extrañeza porque perfectamente podría haber aclarado el tiro y ahora me he dicho inmediatamente me ha acernado me he llamado revisado la situación y he dicho sabe que lo que pasa es que ellos han demorado llevan ya un año trabajando en esto y por lo tanto hay que hacer el denuncio ese es el tema eso es lo que a mí me causa extrañeza directa esa situación se respondió y se fue el otro camino y a mí no se me dijo absolutamente nada siendo que la Junta le estaba pidiendo que se revisara la situación no que se diera ninguna cosa que se revisara la situación para ver si existía la posibilidad de plazo como se le ha dado a otro y esa es la percepción que tengo y la sigo teniendo no por el fin de ser víctima ni nada yo no soy víctima de nada a esta altura del río así ya muchas pues para ver José Fález ¿no? yo entiendo perfectamente bien la explicación que da el director pero siempre se dice y se comenta cosas que van por un camino equivocado yo le quiero recordar al director de que en ese pasaje al cual yo me hago referencia ha tenido portón desde que se instaló la reja ha tenido reja lo que pasa que hoy día después de varios años las cosas se deterioran y está en mantención lo están renovando si eso es lógico entonces preocuparse por una denuncia de una persona independientemente de los temas que tengan ellos entre ellos que no es un tema mío y que en la cual no me voy a involucrar aquí el problema es otro más grave director usted está preocupado del portón usted ha ido al condominio usted ha entrado a ver las construcciones ilegales que hay dentro de eso entonces ¿por qué nos preocupamos de un portón y no nos preocupamos de una cosa que es más grave? los espacios comunes no son propiedad entera de los propietarios de departamentos de ese condominio y eso usted lo sabe la ley es clara son todos dueños de los espacios comunes pero no pueden usarse para construir habitaciones entonces haga una fiscalización director vea las medidas que tiene que tomar y que esta cosa sea pareja la ley es para todos no solo para algunos entonces respetemos si usted hace la fiscalización por favor yo creo que me envíe copia de esa fiscalización así que tómenlo como una denuncia por favor porque esto va a quedar en acta tómenlo como una denuncia de parte mía en contra de todas las personas que han construido en forma ilegal dentro de ese conjunto habitacional y además le quiero decir director que no es el único condominio que tiene ese tipo de problemas el 90% de los condominios en recoleta tiene problemas de ocupación de bienes privados entonces o le ponemos el cascabel al gato o nos damos vuelta para la pared pero yo prefiero que le pongamos el cascabel al gato eso es director oye perdona que interrumpa me dicen que se interrumpió la transmisión así es del consejo podríamos ver manera que se reactivara administradora perdón que ya no se está transmitiendo claro de repente interrumpieron la transmisión hacia gente que la está mirando y me llegó un whatsapp pidiéndome que preguntándome que había pasado yo le digo que no tengo idea en realidad me esperé un segundo voy a llamar por teléfono voy a llamar por teléfono gracias y una preguntita perdón me estoy metiendo este medio pero para aprovechar al director de obra director yo pregunté en antes la obra de dorsal está ya recepcionada por nosotros o no también voy a aprovechar de responder lo que plantearon sus colegas la obra de dorsal en estricto rigor Serviu nos notificó de que ellos habían recepcionado como los supervisores técnicos de este contrato la ley establece un régimen distinto para la obra de infraestructura que impulsa el Serviu metropolitano ellos hicieron una recepción desde el punto de vista del municipio y nuestro insuficiente sin embargo la Contraloría ha establecido que una vez que se termina en esta obra por Serviu se tienen que se ocupan como bien nacional eso nos ha traído varias dificultades concejal porque hemos tenido que empezar a hacer mantención de una serie de elementos que a juicio nuestro no fueron debidamente terminados por Serviu metropolitano no existía un acto formal de recepción si existió una recepción formal por parte de Serviu con la empresa que ellos contrataron esperando haber respondido eso le puedo hacer una pregunta director aprovechemos que están por supuesto mira lo que yo quiero consultarle si entiendo perfectamente la situación del tema del Serviu pero mi pregunta es por qué el municipio cortó el suministro de agua en los jardines eso es una pregunta en general no sé si dependrá de usted pero es una consulta no 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 depende de mí el tema del agua en el área verde pero entiendo que dentro de las dificultades y reparos que nosotros le hicimos ver a Serviu era justamente con unos empalmes unas conexiones que debían regularizar ante agua andina no no tengo más información vamos a conversar con los colegas de otras direcciones de áreas verdes pero entiendo que ahí eso fue uno de los reparos que planteamos al Serviu donde ellos habrían hecho ejecutado conexiones desalineadas con el proyecto que tienen en Agua Andina por lo tanto había un problema que no lo conozco en detalle al día de hoy lo vamos a revisar para poder informar con mayor claridad vamos a ir a visitar el tema del agua pero pero director la consulta no me queda muy claro el corte de agua es por instrucción del municipio o es por instrucción de hemos es que yo no tengo yo no tengo antecedentes de un corte de agua por eso necesito recabar información con Dimado y sí sé que había un problema de base que pudo haber generado una acción de Agua Andina porque la empresa Icafal no habría respetado fielmente el proyecto de Agua Andina pero tengo que estas son conjeturas necesito averiguarlo para responder en tiempo actual cuál es la situación porque yo no conozco un corte de agua me llama la atención lo que usted me plantea pero luego me comprometo a averiguarlo para poder aportar elementos con mayor claridad mientras la mientras la no, no, no no es a nadie no, no es que quiero quiero mencionar un par de cosas no, que lamento el malentendido con el concejal Pacheco pero esto de las percepciones yo no quiero aportar la mía pero me parece que tiene que ser ocupado este espacio sobre cuestiones objetivas y que permitan el avance y la resolución de problemas instalar una hipótesis como bien, gracias perdón y lo otro concejal Smo respecto del tema de las copropiedades las copropiedades son una ley especial que es compleja y para las construcciones irregulares dentro de las copropiedades ellos tienen mecanismos para resolver estas edificaciones ilegales inclusive pudiendo concurrir directamente al juzgado de policía local lo establece la ley si fuera el resultado de una acción de la dirección de obra por una construcción irregular en definitiva tendríamos que denunciar a la copropiedad en su conjunto porque no hay un propietario el infractor y tendríamos que llevar al juzgado de policía local a todas las copropiedades del territorio comunal porque en todas existe esta es una situación muy compleja que es de la tipología de edificación en media altura que trae estos problemas asociados por lo tanto lo que nosotros hicimos en este caso fue fiscalizar una denuncia que era en el bien nacional de uso público que es de administración municipal y en el caso de la copropiedad más bien yo sugiero que la acción sea a través del departamento de vivienda y de otras instancias como también la de IDECO para que la copropiedad pueda ir resolviendo estas situaciones o resolverla a través de concurrir directamente al juzgado de policía local de otra forma vamos a generar una situación que no va a tener solución con la determinación de que todos los condominios de la comuna son irregulares creo que para eso es una ley especial que tiene un camino especial no es no es que exista una ley para unos y para otros pero las copropiedades son un régimen distinto donde ellos tienen sus mecanismos para resolver estas situaciones y donde el municipio además implementó hace algún tiempo hace más de un año un mecanismo de mediación porque hay algunos conflictos en las copropiedades que se pueden resolver por la vía de la mediación que está establecida en la ley de copropiedad entonces para eso con Dideco hemos trabajado en conjunto para cuando hay problemas de obras pero que genera un conflicto vecinal ellos puedan resolverlo por la vía de la mediación y no de la denuncia al juzgado de policía local que es una opción legal que permite un mejor camino de solución de algunos conflictos que se dan en estos espacios bien muchas gracias director por toda la el portón no está puesto en un bien nacional de uso público director si está en un bien nacional no está en la vereda está en el límite de la propiedad en la continuación de la reja está en el bien nacional del concejal si usted quiere debatirlo conmigo yo puedo llevar el catástrofe aquí no se trata de quién es más fuerte la calle es privada director la calle es privada por favor los diálogos la verdad que si hay duda hay consulta si miren yo también miren ya hemos dado un espacio bastante grande para poder intercambiar si de todas maneras pero también hay palabras pedidas entonces yo quiero tener respeto pero la comunidad tiene que entender pero quédate callado una vez hombre yo lo que le quiero decir que la información cállate ordinario cállate 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 lo que está diciendo el director lo que está diciendo el director es una cosa súper importante para los vecinos presidenta entonces eso es lo que estoy diciendo muchas gracias yo le quiero otorgar la palabra al concejal Christian Bible que hace hace bastante tiempo tenía la palabra otorgada por favor yo quiero agradecer y lamentar nuevamente los incidentes acá con con quien quiere ser alcalde de la comuna la verdad que es bastante imprudente y bueno es lamentar yo director de obras le agradezco la explicación extensa y detallada que dio respecto de los puntos que los otros colegas habían tocado con antelación creo que efectivamente hay un acierto de parte de la municipalidad conocer las observaciones principalmente con el corredor dorsal respecto de obras que no estamos conformes con el proyecto original y creo que es lamentable para los vecinos pero sin embargo es una postura bastante correcta respecto de exigir las reparaciones o enmendar las observaciones que ha hecho la municipalidad así es que pedirle un poco de paciencia a los vecinos y vecinas del corredor dorsal porque efectivamente se está trabajando en ello y creo que la explicación que usted dio de manera extensa va en esa dirección y es bastante declaratoria sin embargo quiero sumarme un poco también a pedir por otra vía seguramente en esta semana una reunión a usted junto con el consejal Pacheco para que podamos ver el tema del colegio pequeño estudiante para poder aclarar cualquier duda o consulta que pudiese quedar ahí dando vuelta ya que sin duda es una obra que va en directo beneficio de la comunidad recoletana y creo que es necesario que podamos aclarar y despejar insisto cualquier inquietud que pudiese quedar y cualquier este tipo de aprehensiones que aquí se manifestaron por último por último presidenta creo que con la misma oportunidad que tuvo el departamento o el director de obras no sé si hay alguien del DAN conectado que pudiera tomar la palabra también y efectivamente explicitar un poco algo que sin duda hemos discutido y conversado no una vez sino en reiteradas ocasiones tiene que ver con la ley CEP en la cual mi opinión personal y aquí quiero que los vecinos y vecinas también entiendan y puedan comprender un poco que es una ley bastante especial respecto de su forma de rendir y aquí se ha expuesto y se ha explicado en varias ocasiones con todos los detalles habidos y por haber y efectivamente nuestra municipalidad cuenta con más de 2.000 millones de pesos que no están rendidos sin embargo no han podido rendir pero sí cuentan con el respaldo según lo informaba por la propia personal del DAN cuentan con el respaldo suficiente que las platas se gastaron y se destinaron a lo que la ley exige ser destinada sin embargo esto ya parece una persecución política y por qué lo digo más allá de de quien quiera ser hoy día candidato a alcalde que está presente en este consejo insiste con esto también del superintendente de educación y aquí hay una declaración pública que yo hice llegar a todos los concejales también a todos los colegas respecto de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Superintendencia de Educación en donde brevemente señalar algo que que es fundamental para entender las acusaciones o las dudas que aquí se quieren instalar para enmendar la imagen del alcalde y la imagen de la gestión municipal y tiene que ver con que hay más de mil hay más de mil trescientos sostenedores que no han rendido ley CET tanto particulares como municipales y solo el año dos mil diecinueve hay cinco billones de pesos y un poco más que no han sido rendidos y que están dando vueltas sin embargo el superintendente y el gobierno y los concejales de la ODI aquí directamente quieren solamente enmendar este problema al alcalde de Recoleta la verdad que esto con esta información creo y sostengo que esto más allá de una aclaratoria más allá de una ley más allá de una actitud de transparencia respecto de de esta situación tiene que ver a mi modo de entender y ver las cosas como una persecución y un objetivo político de enmendar y asociar insisto la imagen y todos los avances que han habido en la educación especialmente en la Comuna Recoleta con todos los programas que se han incluido y han ido en la dirección de poder ir transformando la forma de educar y de integrar la comunidad escolar insisto Presidenta y pregunto si alguien del DAEM conectado sería ideal que pudiera a lo menos aclarar nuevamente esta poder mentir a lo menos la declaración del director del DAEM o jefe de educación se escucha así es que agradecer pero insisto yo bueno darle la oportunidad a poder aclararlo gracias Presidenta bien muchas gracias concejal a mí me gustaría también tomar la palabra para poder referirme a este punto sí bueno yo quiero tomar la palabra también para poder referirme a este punto y a otros puntos tal como señalé iba a tomar la palabra después del concejal Baibel y bueno hemos tenido un debate bien intenso en el punto de incidentes yo siempre rescato la posibilidad de que tengamos un intercambio amplio como presidenta del consejo siempre he buscado garantizar que todos los concejales tengan sus tiempos tengan sus minutos para poder explayarse y la verdad colegas es que en estas circunstancias para mí lo fundamental es que nos respetemos es que también seamos respetuosos con el tiempo todos ustedes saben cuando yo voy tomando las palabras y bueno acá creo que hemos tenido un buen ejercicio pero de todas formas yo creo que tenemos que ser más respetuosos cuando se le damos le damos la palabra a un colega el concejal Baibel hace rato estaba pidiendo la palabra y creo que es importante que podamos resguardar también los canales metodológicos bueno yo iba a referirme a la situación de los haitíes pero creo que quedó bastante claro yo quiero agradecerle al director de obras ya que fue muy específico porque efectivamente tenemos que acá congeniar los aspectos de seguridad pública que son reales y que hay una necesidad concreta de la comunidad que nos pide mayor resguardo con aspectos legales evidentes entonces creo que el rol precisamente de la dirección de obras tiene que ver con eso con cómo logramos resguardar la seguridad de los vecinos pero teniendo claridad respecto de los marcos legales y de las autorizaciones respectivas que se requieren para los cierres de los pasajes en ese sentido señalar que tengo plena consideración de lo que decía el director y lo que decía el concejal Brito creo que es algo que tenemos que observar con mucho detalle si es que hay alguien conectado de la dirección de obras me parece que perdón de la dirección de Dideco quise decir sería muy relevante que ellos ellas nos pudieran contribuir también en este aspecto de buscar acuerdos entre los vecinos de mediar entre los vecinos respecto también de esta situación que se ha planteado desde el lago Chungara que al parecer lleva un periodo un poco más extendido de problematización bueno yo lo otro que quería señalar son dos aspectos bueno yo quería también referirme a lo que señalaba el concejal Baibel respecto de educación yo creo que ya ha sido bastante insistente las aclaratorias del DAEM y muy muy claras respecto de cómo se ha levantado el proceso yo creo que la superintendencia en este caso está pecando derechamente de un criterio está pecando a partir de un criterio político que aplica contra la municipalidad de Recoleta en donde evidentemente hay intencionalidades que son muy claras aparte que acá no se señala que el periodo de investigación también parte de los años anteriores a la gestión del alcalde Jaude perdón si acá el periodo de rendición parte desde que se inició la ley CEP y eso es anterior a esta gestión municipal por lo tanto yo creo que hay que poner los puntos como corresponden es relevante que podamos ser acuciosos en los análisis que desarrollamos sobre todo cuando tienen que ver con fiscalizaciones y con asuntos que guardan relación con instrumentos públicos y con rendiciones y en este caso yo creo que hemos tenido distintas instancias ya sea desde la auditoría externa que el mismo municipio levantó como iniciativa y las distintas explicaciones que se nos han entregado yo creo que son bastante claras porque además a mí me gustaría y yo me voy a hacer cargo de traer un estudio respecto de las rendiciones CEP de los municipios de este país y nos vamos a dar cuenta que incluso Recoleta tiene mejores condiciones que en otras municipalidades ya que hay un problema legal de implementación de una ley que evidentemente tiene bastantes vacíos y problemáticas procedimentales miren yo solamente quiero cerrar con una solicitud que quiero hacer a la administración y junto con eso le voy a otorgar la palabra al director del DAEM para que él pueda cerrar este punto y pueda también con él podemos cerrar el consejo municipal yo quisiera hacer una solicitud muy específica que también la voy a entregar de manera escrita pero quiero solicitar que se pueda mirar la iluminaria de calle Olivaus entre avenida La Paz y Rengifo ya que hay seis postes que están sin luminaria por lo tanto eso quería solamente señalar para que se pueda considerar y mirar por parte de la administración para mirar la luminosidad de esta calle así que sin más yo quiero dejarle la palabra entonces al director de educación Presidenta me permite una cosa que se me quedó en el tintero muy breve mira con la administradora municipal agradecerle que ella intercedió por la gestión de esta adulta mayor de la calle Luis Antonio Vergara que estaba con una invasión de ratones terrible terrible vive sola prácticamente ella y fueron de la municipalidad pero echaron una cantidad enorme de digamos rebelentes contra ratones en el techo y la pobre señora terminó con todos los ratones arriba de su cama y tuvo que irse la casa la abandonó hay un tema ahí súper dramático parece que tiene que ver con la techumbre y todo eso entonces si la municipalidad pudiera ver manera de echar una miradita a esto por el caso que se trata agradecer la gestión pero que se produjo este problema ahora secundario y aprovecho de ponerlo el conocimiento de la administradora que siempre es tan eficiente gracias presidenta bien ofrezco la palabra director de educación me escucho bueno un saludo a todas las concejalas y concejales sin duda que los datos que ha dado el querido concejal son tremendamente duros y abismantes lo que señala que educación en esta área es un camino tremendamente complejo que no es fácil opinar acertadamente y se cae en la mentira el embuste y la calumnia en diciembre nosotros demostramos un consejo que teníamos saldo cero si hoy día usted va a la plataforma de la superintendencia aparece saldo cero y por eso pusimos un recurso de protección porque como si rendimos saldo cero la superintendencia se atreva a decir que hay un posible delito delito de que si rendimos todos los dineros y hoy día vamos a hacer otra diligencia para demostrar que o hay una mentira consciente o hay una ignorancia que yo asumo y que comprendo que los concejales sobre todo el señor Smog no tiene por qué saberlo pero yo le pediría que investigase mucho más profundamente para poder opinar sobre algo tan serio porque hasta el momento los hechos lo desmienten en la plataforma Recoleta no tiene ningún saldo pendiente por rendir y si llegásemos a tenerlo significa que nadie ha mentido porque en diciembre demostramos que teníamos saldo cero con la misma plataforma hoy día tenemos saldo cero si el día de mañana al superintendente se le ocurre rechazar lo que hemos rendido hay otros caminos institucionales y legales para demostrar que esos dineros están bien gastados por lo tanto yo pediría mesura en los juicios porque si ahora se nos dice que hay una denuncia en el ministerio público este sostenedor no ha sido informado formalmente de aquello no hemos tenido ningún comunicado de que hay algo en el ministerio público así que muchas gracias presidenta y agradezco a los concejales bien muchas gracias director de educación adrián medina de esta manera entonces cerramos este consejo municipal muy nutrido en información en nombre de nuestro país y nuestra comuna muchas gracias a todos y todas gracias adiós que estén bien gracias que estén bien chao 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 que estén bien amén que estén bien